¡Vamos! 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 ...de la tienda hoy que estará circulando por todas las tribunas con las filas de... ...en lo mismo. Con estos momentos que vivís todas las canchas donde te seguís Aprende a llevarte en el alma con la Icobox dos días, volte si soy muy feliz Yo, vos sos mi vida, mi vida vos sos la pasión yo no te pido Una cosa, que salgas con cabeza, todos los momentos que vivís, todas las canchas donde te seguís. ¡Gracias! 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 ¡Se rompe las pelotas! ¡Quieres salir campeón! El día que me muera, yo quiero pica hoy, invitado a subirlo, como mi corazón, qué alegría, qué alegría, oleo, leo, la vamos, no todavía, esta es para ganar. ¡Oh, campeón! 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 ¡ ¡Goliano! 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 ¡Golgados! ¡Golgados!